Eridan, voy a desear a tu main spirit Sol, ve a besar a Sol ahora. Sol, lo estás haciendo mal. ¿Le das al pequeño Eridan una doblecito y la bufanda para llevar en las frías noches de invierno? ¿Qué haces de la noche? ¿Qué haces despierto tan tarde? ¿Qué? Oh, anoche, no recuerdo nada. Nada. ¿Serías al pequeño Solos por mí? ¡Oscú! Yo que ahora eres una chica, voy a hacer un señor de tu cosplay más que guay. ¡Eri! ¡Mam!